Música Anteriormente ¿Quieres pelear? ¡Claro que quiero pelear! ¡Wow! Chan, chan, chan No puedo destructivo, puedo ganar Acabar Bueno, eso fue una mierda lo que sucedió Vamos a repetirlo Música Muy bien Sonic Tenemos que arreglar nuestras diferencias Para arreglar esto Tenemos que hacer todo lo posible Para derrotar al robot Y eso lo haremos tal y como lo hacemos Siempre Pero ¿Dos de nosotros es suficiente? Lo que digo es que Hay que hacer un vórtice de tiempo Pero no estaría fácil Porque niños como tú no entienden las leyes de los viajes en el tiempo U otra dimensión Pero de hecho, a un punto de vista y subjetivo Es como un pendejo peludo y friki Que ama a Luis Miguel y que Gracias, lo necesitaba Lo que quiero decir es que Tú y yo no podemos encargarnos de esto solos Vamos a necesitar A un tercer Sonic Y ese va a ser El Sonic de Dreamcast ¡Wow! Hermano, me da gusto verte Oh sí, hermano Muchas gracias por invitarme Esto es genial Sí, yo diría que es genial Pero este... ¡Lo haremos carnitas con el poder de la velocidad sonica! Sí, ok Pero primero tenemos que armar un plan antes ¡Vamos a partir de sumarle con el trabajo en equipo! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? Ah, levántate de ahí Ahora vamos a hacer un plan ¡Muy bien! Ahora sí nos entendemos Nuestra siguiente aventura nos espera Así que no hay tiempo que perder Ni hacernos bueyes Porque nosotros somos los Sonic Heroes ¡Aaah! Oye, si era la puta boca de una vez Oye, se supone que tú no hablas Ah, cabrón, si es cierto, perdón Ahora, chicos Debemos trabajar en equipo Y nada del poder en equipo De Sonic Heroes Ni esas mamadas, ¿entendido? Rayos, no es mi día Yo no diría que este sea mi día Si no te importa No somos el mismo Confía en mí ¡Ey! ¡Esa es mi línea! ¡Coya! ¡Oh, puta madre! ¡No otra vez! ¿Qué mejor me acabo de matar a su hermano? ¿O a su peón? Ahora, no sé No soy un experto Faltar a varizos Nah, está bien Los únicos que lo querían de regreso Son ciegos por nostalgia Si tanto querían al Sonic The Dreamcast de regreso ¿Por qué simplemente no viajan al pasado? ¿Cómo el programa de chumelo? Sí Entonces, robot asesino El robot, ¿verdad? Ah, vamos a llamar el robot asesino Robot asesino ¿Te gustaría ser el tercer Sonic? ¡Tarretas, tarretas! ¿Puedo ser el tercer Sonic? ¡Oh, Dios mío! Este es el mejor día del cumpleaños de mi vida ¡Sí! Me siento como una niña con su poca ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque somos Sonic Heroes! ¡Uy, son cabrones! Esa frase es mía ¡Cállese a eso! ¡Y pállese a la mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!